Bienvenido. En este video hablaremos del código P2002, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de problema P2002 se relaciona con que la eficiencia del filtro de partículas diésel, DPF, está por debajo del umbral en el banco 1. Síntomas del código P2002. 1. Disminución del rendimiento del motor. 2. Reducción de la eficiencia del combustible. 3. Aumento de las emisiones. 4. Es posible que se encienda la luz Check Engine Light, CEL. Causas del código P2002. 1. Filtro de partículas diésel obstruido o restringido. 2. Sensor de temperatura de los gases de escape defectuoso. 3. Fallo de encendido del motor. 4. Problemas con el sistema de combustible. 5. Catalizador de oxidación diésel, DOC, defectuoso. Soluciones de código P2002. 1. Inspeccione y limpie o reemplace el filtro de partículas diésel si está obstruido o restringido. 2. Pruebe y reemplace los sensores de temperatura de los gases de escape defectuosos. 3. Solucione cualquier problema de falla de encendido del motor. 4. Asegúrese de que el sistema de combustible esté funcionando correctamente, verificando si hay problemas como inyectores de combustible obstruidos o un regulador de presión de combustible que no funciona correctamente. 5. Pruebe y reemplace el catalizador de oxidación diésel si es necesario. Gracias por ver este video, no olvides dejar un me gusta y un comentario, hasta la próxima.